Guatemala, Bolivia, J. Rivera, Selvina Vox Me dijeron, me dijeron que te vieron sola, sin amor Por eso vine hacia ti Tú me pides que te quiera, tú me pides que te ame, que te ame, bebé Voy a quererte y voy a amarte, yeah Tú me pides que te quiera, tú me pides que te ame, que te ame, bebé Voy a quererte y voy a amarte, yeah Quiero en serio esta relación, por eso es que ahora yo te he escrito esta canción para ti Baby, baby, baby Una historia, un misterio, grabado en tu memoria está todo lo que quiero Baby, baby, baby Y Selvina Rivera Mírame en los ojos, dime que me amas, dime que hacer Si tú no estás mañana, me besas, me sonrojo Cada mañana, después de que lo haces, siento que me amas No te vayas de aquí, porque te necesito Relájate, abrázame, al café te invito Unos minutos más, otro ratito De tu mirada el color mi favorito Tú me pides que te quiera, tú me pides que te ame, que te ame, bebé Voy a quererte y voy a amarte, yeah Tú me pides que te quiera, tú me pides que te ame, que te ame, bebé Voy a quererte y voy a amarte, yeah J.Rivera, junto a Servil La Voz, Guatemala y Bolivia Es que me encantas tú, 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 es que te amo a ti Te amo tanto Es que me encantas tú, 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 es que te amo a ti Te amo tanto Es que me encantas tú, 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 es que te amo a ti Te amo tanto Es que me encantas tú, 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 es que te amo a ti Te amo tanto Me dijeron, me dijeron que te vieron sola, sin amor Por eso vine hacia ti Tú me pides que te quiera, tú me pides que te ame, que te ame bebé Voy a quererte y voy a amarte Tú me pides que te quiera, tú me pides que te ame, que te ame bebé Voy a quererte y voy a amarte